El 80% de las personas que son asesinadas en la ciudad de Tijuana están relacionadas al narcomenudeo. Volvió a insistir la alcaldesa al ser cuestionada sobre la panel que fue abandonada con seis cuerpos el lunes en una plaza comercial del Boulevard Aguacaliente. Un promedio de cinco a diez personas al día son asesinadas en esta ciudad fronteriza que al día de hoy la cifra alcanza los mil novecientos ochenta y tres crímenes. La manera en que fueron dejados estos seis cuerpos, entre ellos el de una mujer, ha dejado de sorprender a la población tijuanense. Siente uno a veces cierto temor acerca de estas cosas, pero pues así está la situación. Tiene uno que trabajar y pues este, seguir adelante. Es algo habitual en Tijuana, que podemos pensar, ¿no? O sea, pues... ¿Ya nos sorprende? Pues sí, ¿no? Porque cuando dejemos de sorprendernos es que ya vamos a estar prácticamente insensibles a lo que pasa. Esperemos que esto sea más, este, sea menos habitual. La Fiscalía deberá investigar si existe relación de estos nuevos hechos con los que han ocurrido en años anteriores en este mismo sitio. Ya tenía problemas, ya se habían suscitado amenazas, algunas bombas molotov, entonces yo no sé, ahí sí no sé qué investigación tiene la Fiscalía en razón de qué está sucediendo en esa plaza. ¿Se le puede dar garantía a la ciudadanía en cuanto a zonas limitadas? Bueno, realmente no podríamos hablar de esa garantía después de lo que pasó ayer, ¿verdad? Estaría yo cayendo en alguna incongruencia. Ha trascendido que al menos tres de las seis víctimas localizadas en la panel habían sido reportadas como desaparecidas desde la semana pasada por sus propios familiares. En un video, captado con una de las cámaras de vigilancia, se puede observar cómo la madrugada de lunes un sujeto que conducía la panel retiró un cordón para ingresar a la plaza, luego conduce hasta estacionar la unidad, desciende y se retira caminando, todo en un lapso de 55 segundos. Se espera que sea en el transcurso de este miércoles cuando la Fiscalía General de Baja California dé un avance sobre las primeras indigatorias que han realizado en torno a estos acontecimientos. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.